¿Listos para vivir la aventura de vuestras vidas? Vive el sueño de ser una top. Moda, fama, glamour, éxito... Es el maravilloso y emocionante mundo de las... ¡Supermodels! Escucha los mayores hits musicales. Recorre las pasarelas de todo el mundo de la mano de nuestras valientes e intrépidas modelos... ¡Betina! ¡Kim! ¡Nikki! ¡Y Yashmi! Luzas preparadas, espectacular entrada. Son las supermodels, con la moda más preciada. Pama y altos vuelos, chicas de portada. ¡Supermodels! ¿Quién llegar a ser estrellas en lugar con glamour y un único look? Si crees que lo tienes, chicas, tú vas a lograr desfilar. ¡Riposar! Luzas preparadas, espectacular entrada. Son las supermodels, con la moda más preciada. Pama y altos vuelos, chicas de portada. ¡Supermodels! ¡Supermodels! Luzas preparadas, espectacular entrada. Son las supermodels, con la moda más preciada. Pama y altos vuelos, chicas de portada. ¡Supermodels! 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 Gracias por ver el video.